En esta fecha tan importante como es el Día del Maestro y en el marco de lo que estamos hablando en el país, que es una estrategia tan bonita como es evaluar para avanzar, pues enviarle un mensaje también a los maestros y es que esa estrategia también va por valorarlos a ellos y ese valorar también es un valorar para avanzar. Hoy sabemos que las redes de pares, que el reconocimiento entre pares, que el fortalecimiento de las redes de apoyo y sobre todo el fortalecimiento al bienestar y el estímulo docente, pues hacen parte de toda una serie de estrategias que en últimas van a redundar en que la calidad educativa de nuestro país vaya por buen camino. Estamos en la construcción de esa serie de actividades, de ese plan de bienestar y estímulos y sobre todo las actividades que redundan en encontrarnos en espacios deportivos, en espacios culturales. Felicidades maestros y muchas gracias.